Cada vez, cada año, aumenta ese tanto por ciento de personas que aún trabajando no tienen suficiente dinero para sobrevivir. La persona es lo primero, la persona es lo primero, la persona es lo primero, la persona es lo primero. El lunes 7 de octubre se celebró la jornada mundial por el trabajo decente en su quinto año consecutivo. Son diversos los actos organizados a nivel nacional y en nuestra región. El tema de este año, frente a la indecente precariedad, trabajo decente, como Dios quiere. Efectivamente, sobre todo porque la iglesia, yo creo que en este caso, abandena una posición de dignidad de la persona y en el caso de dignidad, una de las cuestiones fundamentales para el desarrollo de esa dignidad personal está la posibilidad de que las personas tengan un desarrollo profesional, una oportunidad a que colaborar con su trabajo en la obra de Dios. Entonces, el trabajo entendemos que es una cuestión fundamental y un trabajo desarrollado dignamente, en el que la persona sea el centro, precisamente, de la acción y no solo el beneficio. El beneficio es necesario, pero creemos que la persona es lo importante en el trabajo. Si la persona no es lo primero, alguien ocupará su lugar. Los beneficios, la economía, si no tal vez será el capital. En Cantabria, Cáritas, Confer o Ag, Hog, impulsados por el Secretariado de la Pastoral del Trabajo y de la Delegación de Apostolado Seglar, organizaron el pasado viernes 4 de octubre, en el Parlamento de Cantabria, la lectura del manifiesto. Un manifiesto dirigido a toda la opinión pública y, en particular, a los poderes públicos. Pedimos eso, que haya oportunidades para todas las personas a que desarrollen su trabajo, a que lo hagan con dignidad, a que tengan capacidad, a que su sueldo sea capaz de sustentar a la persona y a la familia, pues esos mínimos. Y que, ya digo, hay también una cosa importante que la persona sea el centro de la acción del trabajo. Tras la lectura del manifiesto, se celebró una vigilia de oración en la Iglesia de la Consolación, una oración por los trabajadores y familias en precario. Nosotros apostamos por una espiritualidad encarnada, quiere decir, una oración que parta de la vida y que vuelva a la vida. Pues, en este acto, pues, que quiere poner de manifiesto una de las realidades de la vida que vivimos, nuestra parte del trabajo, los que tienen las partes del no trabajo, los que no tienen, también es una oportunidad al encuentro con Dios. Entonces, la oración al final es eso, el desarrollo de una espiritualidad que nos acerca al proyecto humano del desarrollo de las personas de Dios. Y hemos aprovechado también, pues, para que esta experiencia de vida, a veces de deshumanización, que es la precariedad laboral, sea también una oportunidad para ver la presencia de Dios, que nunca es ajena a la dificultad, a la precariedad, siempre está al lado de las personas que más sufren. Si construimos un mundo nuevo, poniendo al centro la humanidad, un sueño nuevo irá naciendo, creando todos comunidad. Si la persona, nuestro primero, el mundo marcha al revés. El martes 8 de octubre, como acto de clausura, tuvo lugar en la Casa de la Iglesia la conferencia Precariedad Laboral, impartida por Jorge Torralbo, trabajador de Cáritas y militante cristiano de la UAC en Bilbao. Una de cada cinco personas vive en exclusión social, o sea, que no tiene recursos suficientes para vivir. Eso es una realidad muy dura, porque estamos viendo que se está ensanchando la brecha entre las personas que tienen una vida más o menos digna, con posibilidades, a desarrollar eso, pues una vida personal y familiar, y las personas que no tienen esa oportunidad. Cada vez la brecha se está ensanchando más. Hay un dato significativo, el hecho de que casi el 14% de personas trabajan y aún trabajando no tienen suficiente para vivir. Pero bueno, pese a todo, seguimos viendo a personas que se manifiestan, que están trabajando por una mejora. Hay una marcha ahora de los pensionistas de la zona norte hacia Madrid, de la zona sur hacia Madrid. Precaridad laboral y trabajo decente para las próximas elecciones. Entonces yo animaría a que la gente participara. Y animaría también a que las personas que van a tener una cierta importancia a la hora de desarrollar políticas tengan como centro especialmente a las personas. Y especialmente a las personas que tienen más dificultades. A veces hemos oído mucho el que gobernamos para todos. Yo haría un esfuerzo por gobernar para los que más lo necesiten. Especialmente para las personas que más necesitan. Acto que contó también con la intervención de dos militantes cristianos que han vivido y sufrido la precariedad laboral en sus carnes. Pero también la solidaridad de sus comunidades cristianas. Miguel Ángel sufrió la explotación en el mundo obrero y vivió la vida asociada. Pasamos a un mundo durísimo de violencia, de falta de derechos humanos, de falta de humanidad en la cual no se respetaba ni la salud física, ni las jornadas laborales, ni la condición humana. Era un mundo de... Como decían los médicos, nos decían los médicos cuando cogíamos alguna baja ya por agotamiento que eran unas condiciones inhumanas. Nuria, de psicóloga en recursos humanos a especialista en trabajos precarios. Soy psicóloga, soy militante cristiana y madre. Me han invitado desde la OAC de Cantabria, de aquí de Santander, a contar un poco mi experiencia en trabajos precarios. Entonces, bueno, eso es lo que voy a hacer, poner un poco mi corazón en la mesa y contar lo mal que lo he pasado en estos años, pasando de un trabajo precario a otro. Tiempo de sufrimiento, tiempo de esperanza. Como ha expresado Sánchez Monge, obispo de Santander en Carta Pastoral, en España falta trabajo decente y sobra precariedad. El trabajo ha dejado de ser garantía para salir de la vulnerabilidad, no a una economía de exclusión e inequidad donde el dinero reina en lugar de servir. Esa economía mata y destruye. Pongamos la economía al servicio de los pueblos, la distribución justa de los frutos de la tierra y el trabajo humano es un deber moral. Es doctrina de la Iglesia. Muchas organizaciones, Cáritas, la OAC, la Iglesia, está cercana a la realidad de las personas que sufren. El trabajo es una realidad de estas y la Iglesia está cerca de ellas, intentando poner su granito de arena para que esta realidad se revierta. En este sentido, creo que nuestro Papa Francisco siempre ha estado muy cercano a la realidad de los pobres en general, pero sobre todo a las personas que trabajan y que no tienen esa posibilidad. Que en donde se está jugando la vida de las personas, siempre hay personas creyentes. Eso lo reconocen a la Iglesia. La Iglesia siempre ha estado cercana a los pobres. Bueno, yo creo que podemos, como una buena noticia, es que la Iglesia ha seguido estando cercana, sigue estando cercana, y esperamos seguir siendo cercana a los pobres. Luchamos también por nuestros hijos y nuestros nietos, y sobre todo que busquen esa concienciación de movilización, que no se conformen con situaciones inhumanas de condiciones laborales. Estar en la Iglesia y creer en Jesús siempre te ayuda, porque dices, bueno, peor de cómo lo pasó él, tú no lo estás pasando. Entonces, siempre te anima. El estar en grupos de Iglesia también, porque te van apoyando en el día a día, y te dicen, venga, ánimo, que puedes. Entonces, yo creo que el no estar en casa sola es importante. Ante esta situación de precariedad, no olvidamos el desafío que nos lanza reiteradamente el Papa Francisco. En este mundo donde sobran familias sin techo, trabajadores sin derechos y tantas personas heridas en su dignidad. Tierra, techo y trabajo para todos nuestros hermanos y hermanas. Lo dije y lo repito, son derechos sagrados. Vale la pena, vale la pena luchar por ellos. ¡Gracias!